BlackRock no quiere el ETF de XRP, quiere más. En este nuevo vídeo te voy a explicar cómo BlackRock, como Larry Fink, el CEO de BlackRock, ha hablado sobre la tokenización dentro del XRP Ledger, o por lo menos eso es lo que ha insinuado en un nuevo vídeo. Hace muy poco le preguntaron en la televisión sobre el ETF de XRP y quiero que os fijéis en la cara de Larry Fink cuando responde a que no puedo decir nada, justamente la pregunta que le hacen. Os pongo el vídeo, ¿de acuerdo? Aquí le preguntan sobre un ETF de XRP. Fijaros en la cara de Larry Fink. Dice que no puede, justamente pues mira, fijaros en lo que habían compartido por aquí. Planet Smile quiere decir una sonrisa planificada, quiere decir que sabemos que Larry Fink tiene interés detrás del token de XRP, pero quizás no sea mediante un ETF. Os voy a explicar más cositas acerca de lo que está pasando. Fijaros en lo que dice también este builder, este constructor dentro de la blockchain. En palabras de un constructor sobre el precio de XRP de 10.000 dólares. No se puede alcanzar, os voy a poner el vídeo, pero prácticamente lo que dice es no se puede alcanzar este valor si aún no tenemos esa adopción y utilidad a nivel internacional. Os pongo el vídeo, ¿vale? Creo que lo escuchéis, pero prácticamente hasta que no tengamos uso por parte de los bancos, por parte de las grandes instituciones a nivel internacional, va a ser complicadísimo que el precio vaya a poder, por lo menos intentar, llegar a esa marca. Os pongo el vídeo. Chicos, si no lo entendéis, muy fácil abajo, en el vídeo que estáis viendo, abajo tenéis un engranaje, subtítulos, lo ponéis en español para que lo entendáis. Yo le he resumido, pero ahora seguimos con nuestra explicación. Lo que ha dicho es que Solana y Ethereum, por ejemplo, son precios más grandes, sacrificios más grandes en cuanto a precios. Porque tienen esa utilidad por parte del ecosistema. Y tiene razón, XRP ha sido creado para los pagos transfronterizos. Y a día de hoy no estamos viendo aún los pagos transfronterizos realizarse gracias al token de XRP en XRP Ledger. ¿Se están realizando pagos? Sí, mediante el ODL, On Demand Liquidity y algún que otro pago que se está realizando dentro del XRP Ledger con un banco destacable. Pero en este momento no estamos viendo al 100% la utilidad de XRP mediante los pagos transfronterizos. Y en efecto, hasta que no tengamos esa gran utilidad, aplicar esa gran utilidad, mejor dicho, tenemos utilidad, pero aplicarla y que se vea que estamos moviendo fondos dentro del XRP Ledger. Y hasta que eso no suceda, pues el precio no va a tener esa gran ruptura como muchos indican. De hecho, algunos dicen 10.000, este precio no lo sabe nadie si se puede cumplir o no, pero una de las condiciones, la condición principal es que se utilice XRP para lo que ha sido creado. Que a día de hoy, repito, no se está utilizando para ello, ¿vale? Aún estamos construyendo la base, las vías del tren para que XRP pueda pagar, o sea, pueda arriesgar sus pagos transfronterizos. Aún no se está poniendo en marcha el plan. Bueno, más cositas. Gasparino ha dicho lo siguiente. Larry Fink apenas sabe que existe XRP. Gasparino, pues, es de Fox Business, pero Fink contrató a Mitnick como director de activos digitales. Mitnick es justo el que creó esa calculadora de valor justo de XRP con la señora Atey. Y fijaros en lo que dice Larry Fink, que realmente no conoce absolutamente nada, apenas conoce algo. Larry Fink sobre la existencia de XRP. Aquí tenemos a Mitnick que ha estado trabajando dentro de Ripple y que se ha ido a BlackRock. Así que, bueno, todo tiene su coincidencia, chicos. Todo tiene su correlación. Fijaros que en este vídeo también habla sobre la tokenización y por eso os dije anteriormente que la tokenización es muy importante. Y en este vídeo, fijaros, dice, estos son los peldaños hacia la tokenización. Mismamente, Larry Fink, el CEO de BlackRock, lo ha dicho en este vídeo. Os voy a poner un trozo y es un minuto y medio. Y ahora lo vamos a relacionar justo con esto. Primero, ETFs, la tokenización, XRP Moons, o sea, quiere decir XRP a la luna. Y justamente creo que es el mismo vídeo. Pero os voy a poner solamente este, que son 24 segundos, para que lo escuchéis. El otro es un minuto y medio, casi dos minutos, mejor dicho, y se va a hacer muy largo. Os pongo este vídeo. Los ETFs es una revolución, una revolución de la blockchain dentro del sector financiero tradicional, dentro de la bolsa tradicional. Paso número dos, la tokenización. Y aquí lo tenemos muy claro, lo dice, chicos, muy claro. La tokenización de los ETFs dentro del XRP Ledger va a ser uno de los retos a cumplir dentro del libro mayor. Así que aquí lo tenéis claro, chicos, muy importante la tokenización. Lo hemos estado diciendo durante el 2023 y ahora, en 2024, pues lo acabáis de escuchar de la boca de Larry Fink, CEO de BlackRock, necesitamos la tokenización de activos tras los ETFs. Los ETFs realmente son una excusa, pues para abrir el camino hacia la blockchain, pero no lo son todos los ETFs. Será una vía de liquidez, pero lo más importante es enfocarnos en XRP. Y XRP, ya lo dije en su momento, no hace falta que evitamos un ETF, no tiene sentido. Ya estamos teniendo la utilidad entre los pagos transfronterizos y además la tokenización de activos, que va a ser un reto muy importante en este 2024. Si cree que 100 billones de XRP es suficiente para dar el servicio a la economía global, entonces todavía no comprende el objetivo de Ripple. Que más tokens de XRP suena tentador, pero es innecesario. Porque llegado el momento no habrá suficiente para cubrir la demanda aún no reconocida por el mainstream. O sea, quiere decir que va a llegar un momento en el cual es posible que tengamos carencia de XRP, porque si cumplimos con el objetivo, porque tenemos previsión de cumplir con el objetivo de realizar pagos transfronterizos en todo el mundo y para todos los bancos, daros cuenta de que todos los bancos, estamos hablando de miles de bancos en todo el mundo, los cuales van a estar haciendo uso de XRP. Entonces, como ya dije muchas veces, vamos a entrar en una especie de puja. Ahora mismo estamos viendo el suministro circulante de XRP como algo malo y realmente tampoco hay que verlo como algo malo. Es algo que se podrá usar y se tendrá que usar en un futuro. Quiere decir, tengamos 100 billones, chicos. Hay proyectos que tienen mucha más cantidad de tokens en circulación. O sea, hay proyectos que están muy, muy inflados. Y lo más importante de todo esto es que ahora mismo no se están quemando los tokens, pero en un futuro vamos a empezar a quemar tokens y no vamos a estar retirando los tokens del depósito en garantía hacia la circulación. Quiere decir que en el 2027, seguro que sabemos por fuentes de Ripper o fuente oficial, Ripper ha dicho que hasta el 2027 van a seguir sacando tokens a la circulación. A partir de entonces, ya nos sacaremos más tokens y lo que estaremos haciendo son quemas. Así que está bien. A partir de entonces, vamos a estar viendo precios mucho más altos de lo que estamos viendo ahora mismo porque va a bajar el suministro circulante y vamos a aumentar la demanda, ¿de acuerdo? Mediante el uso de los bancos y en el 2027 tenemos que estar mucho más establecidos a nivel bancario, a nivel institucional. Vamos a estar viendo los bancos cómo van a estar realizando los pagos transfronterizos. La ISO 20022 estará más que actualizada en los bancos. Así que a partir de ahí, solamente quedará ver el potencial de XRP, el potencial real, ¿vale? A partir de ahí es cuando hay que medir el potencial real del token de XRP. No antes, ahora mismo, bueno, pues se podrá ver, pero ahí es cuando realmente vamos a ver cómo aumenta la demanda, baja la oferta y a disfrutar del precio del token de XRP. Mientras tanto, pues podremos ir viendo altibajos en los precios y es totalmente normal. Es parte del negocio, es parte del mercado de criptomonedas. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejadme solo like y hasta el siguiente vídeo.